Número 5. Suricata. Los suricatos son una especie de mangosta que vive en el desierto en el Kalari en Botsuana, en Sudáfrica, y en algunas partes de Angola. Lo llamativo de los suricatos no es tanto su cara que, aunque distan mucho de ser feas, no son tan diferentes como las de la mangosta enana común. Es la forma en la que se ponen de pie, con sus patas delanteras colocadas recatadamente al frente. Número 4. Panda rojo. Los pandas rojos se parecen poco a sus primos monocromáticos, los pandas gigantes. Tienen una cola peluda y anillada como la de los mapaches, orejas puntiagudas y son de color marrón rojizo como el de un zorro. Estas bolas de pelo arborícola siempre han sido difíciles de clasificar. El panda rojo duerme con la cola enroscada alrededor del cuerpo y destaca por su pelaje rojizo con manchas blancas en el hocico, en las cejas, las mejillas y las orejas. Hay pocos de estos animales en estado silvestre y son tan tímidos que es difícil encontrarlos. Los centros de conservación e investigación en China son los mejores lugares para verlos. Número 3. Foca harpa. No es coincidencia que muchos de los animales de esta lista estén amenazados, sean especies vulnerables o en peligro de extinción. A veces, parte de lo que hace adorable a un animal, su abundante pelaje, por ejemplo, es lo más atractivo para el comercio, o el tráfico de especies y de pieles. Las focas harpa BB están cubiertas de una piel blanca y esponjosa que tradicionalmente han sido el blanco del negocio de la piel. Aunque en Europa está prohibida la importación de productos de esta piel blanca desde 1983, y en Canadá no está permitida la caza comercial de estos animales a partir de 1987, cada año mueren cientos de miles de focas. La empresa ecoturística natural Habitat Adventures ofrece expediciones para ver focas harpa en las Islas Magdalenas, Canadá. Número 2. Panda gigante. Su color blanco con negro, su trasero gordo y la actitud contemplativa con la que mastican su bambú son algunas de las muchas características que hacen tan encantador al panda gigante. Los hábitos alimenticios poco eficientes del panda, que, aunque tiene el aparato digestivo de un carnívoro, come como herbívoro y consume hasta 38 kilos de bambú en un solo día, lo vuelve extremadamente dependiente de su hábitat para sobrevivir. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, cuyo logotipo es un panda, solo quedan unos 1,600 pandas en estado silvestre. Aunque el avistamiento no está garantizado, Terra Incognita Ecotous organiza una expedición guiada de 12 días para ver pandas. Número 1. Zorro del desierto. El zorro del desierto es un animal nocturno que fue inmortalizado en el libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Era el zorro que quería ser domesticado. Es el más pequeño de los zorros, incluso más que un gato doméstico, tiene orejas enormes con la forma de una hoja de calabaza y una cara pequeña y puntiaguda. El zorro del desierto tiene una apariencia adorable y tentadoramente domesticable. En consecuencia, el comercio es la mayor amenaza para el zorro del desierto. Es muy codiciado en el tráfico de especies y a menudo es capturado para exhibirlo ante los turistas que visitan la región. Para quienes prefieran ver a este animalito en estado salvaje, todavía hay zorros del desierto en el Sahara y en otras regiones áridas de África del Norte, desde Marruecos y hasta Egipto. Muchas gracias.